Tengo tanto que contarle, pero no sé cómo empezar. Todo tan bonito, todo es tan natural. Son sentimientos que ya no puedo callar. Son cosas tan bellas que al viento quiero gritar. Cantaré a la vida, también al dolor. Recitaré mil cosas, eso lo quiero yo. La paciencia es buena, esperar es quizá adoración. La calma es necesaria. Cuando esperas al amor, cocinar es algo grande. Recitar es hermosura. Frases escritas de golpe. Todo eso es buena locura. ¡Gracias! 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 Cantaré a la vida, también al dolor. Recitaré mil cosas, eso lo quiero yo. La paciencia es buena, esperar es quizá adoración. La calma es necesaria. Cuando esperas, cuando esperas al amor, cocinar es algo grande. Recitar es hermosura. Frases escritas de golpe. Todo eso es buena locura. Cantaré a la vida, también al dolor. Recitar mil cosas, eso lo quiero yo. Eso lo quiero yo.